hola bienvenidos a un nuevo vídeo hoy voy a arreglar en la parecita de la casa porque se está de carcomiendo porque la parte de abajo siempre se carcome porque golpea la lluvia esto voy a arreglar voy a ver si es que está todo lo mismo me toca sacar el inducido para decir de nuevo eso voy a probar si está duro y 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 yo hice esta casita pequeña porque estaba recién con dos hijos nomás, pero como no había tanto trabajo, no pude hacer una casa tan segura, está hecho solo con lodito, el bloque, entonces eso le afloja también al enlucido de cemento, entonces toca permanecer así cuidando más que todo, toca estar atento a la casita cuando se mal logra, entonces ese es el cuidado de un albañil que tenga en donde quiera, tiene que tener el mantenimiento para que no se dañe más y más, para que aguante la pared y la cubierta, pero esto se da un mantenimiento a cualquier casa que esté hecho cuando se mal logra, toca cuidar, toca tener mantenimiento, esa es la vida que se tiene para un albañil, a veces hay trabajito en eso también, eso es lo que se está haciendo ahora, voy a arreglar lo que está malogrando porque está lojito, esta casita me ha durado 30 años y si es que le arreglo aún todavía creo que sí me ha dado unos 30 años más, no? No. 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 ¡Gracias! 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 Me hace una carretilla Se me está acabando ahí Y me falta otro poquito más Voy a mezclar Ya mezclé antes Una carretilla Ahora un poquito más voy a hacer Para inducir así grandes paredes Tocca tener arena cernida O que se llama arena fina Arena fina Con eso se enluce Así se champea Cuando son paredes grandes Así todito de enlucir Pero cuando es poquito Esto no más que salpique Se riega por donde quiera Y así no más Con palas Sí Y esto es cuando paredes grandes Crece Se ve el trabajito Así Así jajitas no más Se trabaja no más así con palas también Pero cuando hay En comodidades que se riega Toca Toca Utilizar bailejito Este Este con el disco se bota Esto estoy haciendo porque Haciendo una demostración Para los que desconocen Para los que desconocen De este trabajito Es esta fallita Simple no más Pero cuando es grande Siempre se utiliza la pala Para enlucirlo Para enlucirlo Para enlucirlo Para enlucirlo Codalito se llama De madera Este Sabe igualar Cuando está agotado demasiado Así Entonces Ayuda a igualar Ya voy a paletear Para que quede igualito Solamente nos falta De coger este filito Para que quede igualito Haciendo Sabe igual Haciendo Enluce Enluce No Gracias por ver el video. 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 A ustedes también pueden estar sorprendiendo. Estén pendientes del próximo video. Chao.